Bain 4.0 Bain 4.0 es una iniciativa del gobierno vasco GSPRI que consiste en ser una plataforma de innovación abierta para que grandes empresas de Euskadi que llamamos corporaciones vascas trabajen, más concretamente contraten a startups del mundo mundial y tiene tres objetivos como te decía está muy enfocado a que las grandes empresas vascas puedan ser tecnológicamente mucho más innovadoras tengan acceso a disrupciones que existen en el mercado. Por otro lado también pretendemos que las mejores startups no solo vascas sino también del mundo mundial puedan tener cabida en el ecosistema de emprendimiento tecnológico de Euskadi y en tercer lugar y ligado con este objetivo posicionar a Euskadi como un hub de emprendimiento tecnológico como un ecosistema interesante en el que bueno por ahora ya tenemos a más de 100 agentes trabajando en todo ello y como como bien decías el hace 10 días se cerró la sexta edición de Bain con unos resultados muy positivos tenemos ya casi 800 una call tuvimos el año pasado con casi 800 startups de todo el mundo que se presentaron tenemos teníamos el año pasado ya 60 una sesentena de corporaciones vascas y se han desarrollado más de 33 proyectos con lo cual bueno después de seis ediciones de Bain con más de 240 proyectos desarrollados más de 160 startups aceleradas más de 7 millones de euros de facturación y más de 3.000 candidaturas recibidas creemos que los objetivos están se están cumpliendo del pasado 7 de julio san fermín siempre suele ser por estas fechas celebramos el demo day que es un día muy especial para la familia Bain porque marca el fin y el inicio de una nueva edición afrontamos con muchísima ilusión la séptima edición de Bain y ponemos en marcha dos novedades en concreto este año por un lado Bain es mi conexión en el que mediante la cual vamos a abrir Bain a las pymes ya tuvimos ya hicimos durante el año pasado la edición número 6 un piloto con cuatro clústeres en el que participaron 22 pymes de esas 22 14 pymes acabaron contratando a 12 startups y la iniciativa la vasca ha sido francamente positiva con lo cual en esta séptima edición la abriremos a través de todos los clústeres del resto de clústeres de euskadi lo abriremos a todas las pymes que se quieran que se quieran presentar y por otro lado también poquito a poquito intentamos incorporar nuevas corporaciones a nuevas grandes empresas a la iniciativa contamos ya con casi 70 69 en concreto y este año se han incorporado cinco más se ha incorporado eica se ha incorporado ormazábal se ha incorporado gurea que se ha incorporado sonier duval y bayant y la verdad es que bueno creemos que la que es un es un indicador de los éxitos de esta iniciativa y cómo está ayudando a buscar esos tres objetivos de incrementar la competitividad de nuestro tejido industrial ap euskadi ha sido durante los últimos años nuestra plataforma del sistema vasco del ecosistema vasco de emprendimiento tecnológico y hace unos meses hemos decidido decidido darle un nuevo empujón un enfoque un poquito más agresivo si me permitís la palabra creando dentro de ap euskadi el mapa del ecosistema vasco de emprendimiento que en qué consiste este mapa es un es una plataforma en la que reflejamos no solamente las empresas de carácter tecnológico emergentes de carácter tecnológico existentes en euskadi sino también todo el resto de agentes que contribuyen y que trabajan en este en este ecosistema inversores aceleradores públicos o privados toda la oferta científico tecnológica universidades es decir los más de 100 agentes tanto públicos como privados que trabajamos en hacer de euskadi un ecosistema atractivo de emprendimiento tecnológico porque hemos dado este paso porque por un lado creemos que así mejoramos la conectividad de dos agentes nos facilita también a las administraciones y a cualquier otro actor interesado en tener información y datos para tomar decisiones y por último también ayuda al posicionamiento internacional de todos esos dos agentes no quizás os daría os daría algunos datos en estos momentos tenemos ya más de 900 empresas de base tecnológica recopiladas en ese en ese mapa con empresas de desde hace que existen desde hace ocho años que todavía que todavía existen que están vivas que están muy activas el 73% tienen enfoque business to business muy característico también de nuestro tejido industrial vasco generan más de 3.000 empleos tienen más de 350 millones de facturación han movilizado más de 215 millones de euros en más de 100 rondas de financiación y también para nosotros como como spree como gobierno es muy importante que más del 85 por ciento de entre ellas han utilizado entre ellos el instrumento de los bigs nuestros instrumentos de apoyo al emprendimiento de base tecnológica es decir que creemos que tenemos unos mimbres muy buenos para para seguir trabajando por reforzar el emprendimiento tecnológico en nuestro país y y y